Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a cumplir el desafío de la semana 8 que dice busca entre tres asientos enormes. Aquí, cerca de fábrica funcional. Desmarco la ubicación. Encima de esta montaña vamos a encontrar la estrella de nivel gratis. Les recomiendo primero ir a abrir un cofre. Recuerden suscribirse y darle like a estos videos. Al lado de la roca vamos a encontrar un cofre. Bueno, aquí pueden ver la estrella de nivel gratis. Así que aquí la tienen. Bueno, recuerden suscribirse, darle like a los videos, compartan y comenten. Bueno chicos, nos vemos en el próximo video. Chau chau, hasta luego. Chau chau.